La Asociación de Productores en el Estado Huárico, Aprolegua, aseguró que la producción de ganado bajó de 1.600.000 cabezas a 1.100.000 en esta zona llanera del país, mientras que la siembra de maíz de este periodo alcanza apenas un 20%. Entre las dificultades que siguen afectando a la producción agropecuaria en este estado, se encuentra la falta de financiamiento, escasez de insumos y combustible, reducción de la maquinaria, además de unos precios de venta que no cubren los costos. No tenemos los precios apropiados con relación a los costos, es decir, los costos están mucho más altos que los precios que logramos vender. El caso del queso, que nos cuesta a nosotros 2.21 dólares por kilogramo, lo estamos vendiendo apenas a un dólar. En riesgo de cierre, empresas del sector de carga pesada encarabobo por bajos pagos o por concepto de flete que vienen realizando muchos generadores de carga y el desconocimiento de sus reales estructuras de costo. Problemas ya conocidos como el suministro de combustible y otros incrementos asociados a esta actividad han venido complicando más la situación de este sector económico. Hay un déficit en la flota actual en el país y este déficit es causado por esto, por cobrar, en muchas oportunidades, cobrar bajos fletes y se cobran los bajos fletes por desconocimiento en muchas oportunidades de los mismos conductores, de los mismos generadores de carga y así como también de los transportistas. Los transportistas tienen que aprender a calcular un flete. El principal escenario es que si tú no estás cobrando lo que merece tu flete, no vas a tener posibilidad de reponer un neumático, de hacer los mantenimientos y la unidad de alguna manera u otra se va a paralizar y al paralizar una unidad vas a estar paralizando también la distribución de ese producto que tú regularmente estés movilizando con esa unidad. Es lo que no se quiere. La Comisión de Biótica del Colegio de Bionalistas de Sucre denunció las carencias en reactivos e insumos para ejercer su labor. Pedro Carvajal, representante de la comisión, destacó que la situación de los profesionales de bionálisis es crítica y hay deficiencias sistemáticas en el servicio. Para nadie es un secreto la situación realmente que existe en los servicios de bionálisis en toda Venezuela, inclusive no escapa aquí al Estado Sucre. Realmente la situación del Estado Sucre hemos, de manera sistemática, hemos visibilizado las carencias que tenemos dentro de los servicios. Hoy por hoy podemos tener en un hospital, esta semana se acabaron los reactivos para los pacientes COVID y realmente ha generado una crisis dentro del hospital. Lamentablemente ahorita un perfil 20 cuesta alrededor de 50 dólares y quien ahorita está en una condición de COVID va a tener para poder sustentar eso. Aparte de eso que la red hospitalaria en general, la red ambulatoria, carece de los equipamientos necesarios e inclusive no tenemos los reactivos para poder hacer ni una hematología. Un funcionario policial fue arrestado por el asesinato de un joven en Ciudad Bolívar, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad de esa región en un reporte oficial. El organismo detalló que el policía está siendo investigado por haber simulado un enfrentamiento armado en el que habría perdido la vida Eliezer Soto Araya. El uniformado alteró la escena del crimen y removió del lugar el cadáver de la víctima. Las autoridades afirmaron que podrían quedar detenidos otros policías que también estuvieron en el lugar y colaboraron con el implicado. Como parte de las investigaciones fueron incautadas armas de fuego y la patrulla en la que se movilizaron los oficiales. Eric Valdo Martínez, estudiante de la Universidad de los Andes, fue liberado luego de permanecer en casi cuatro años privado de libertad como un preso político en Venezuela. El universitario había obtenido la libertad plena en diciembre, sin embargo hasta el día de hoy permaneció en la cárcel del Estado Mérida. El joven estudiante presentó su tesis de grado dentro del Centro de Reclusión del Estado Mérida durante este año, un hecho sin precedentes en la historia de la Universidad de los Andes. Muy feliz, agradecido especialmente con Dios, con cada una de las personas que estuvieron conmigo en esta lucha, que no me abandonaron, que no me dejaron solo, con mi mamá, con cada uno de los muchachos estudiantes universitarios que lucharon sin descansar, sin perder la esperanza, sin perder la fe, de que sí, de que sí podemos, de que sí puede haber justicia, de que sí puede haber libertad, pero que todos lo podemos en Dios, con Cristo, que es el que nos da la fuerza y nos da la fortaleza y así como lo hizo conmigo, sé que lo hará con cada uno de ustedes. No perdamos la fe, hermano. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias. Este martes se cumplen 102 años del fallecimiento del Beato Venezolano José Gregorio Hernández. En su pueblo natal, Isnotú, celebraron una Eucaristía solemne con la asistencia del clero diocesano en pleno, en honor al médico de los pobres. Aún en medio de estas difíciles circunstancias, se han hecho algunos actos que comenzaron el 25 de este mes y culminaron hoy con la misa presidida por Monseñor José de la Trinidad Valera, obispo de Guanares, obispo de Trujillano, acompañado por el padre Rubén Delgado, administrador diocesano y varios sacerdotes de nuestra diócesis, como una pequeña representación de los devotos y la feligresía. Así no solamente celebramos la fiesta de los santos apóstoles, sino también que le damos gracias a Dios porque hoy, un día como hoy, nació para el cielo el Beato José Gregorio Hernández. Monseñor José Gregorio Hernández.